En la pista el lote número 75, lote 75 son cuatro hembras de levante, cuatro hembras de levante que pesaron 1.060 kilos promediaron a 2.65 llegaron de Bolívar, Bolívar es la procedencia la base son 5.000 pesos 5.000 pesos de base, lote número 75 pesadas a la 1.45, 1.45 de la tarde a la hora en que se pesaron estas cuatro hembras de levante